Hoy nos toca hablar del efecto Bitcoin y qué es lo que estaría pasando y esas acumulaciones que tenemos con las ballenas, porque veamos una cosa por pantalla. Ahora mismo, las ballenas más importantes siguen en esa zona de acumulación, incluso después de ya llevar un mes lateralizando. Por el otro lado, el diferente conjunto de ballenas, ya estamos hablando un poquito más de ballenas más pequeñas, de 100 bitcoins a menos de un bitcoin, las tres últimas columnas, sería de las que estamos hablando, ya habrían entrado en una zona un poquito ya con más dudas, después de llevar un mes lateralizando y muy cerca ya del halving, estarían en una zona neutral tirando hacia ventas. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a verlo en el vídeo de hoy. Primero, pongamos un poquito de contexto a lo que está pasando con Bitcoin. Hablamos del corto plazo. En este último rango, la lateralización en la que nos encontramos, que llevamos ya algo más de un mes y que probablemente vamos a continuar en ella hasta que llegue el halving, dentro de unas dos semanas aproximadamente, nos encontramos con dos zonas relevantes que tenemos que tener en cuenta. Dos gaps que se nos habrían quedado por la parte baja de Bitcoin. Sobre todo, y el más importante, nos lo encontraríamos ahora mismo en la zona de los 69.000 dólares. ¿Por qué es el más importante ahora mismo? Porque en ningún momento se habría rellenado ni una pizquita. Esto sigue habiendo aquí un pequeño gap que se nos habría quedado, pero al haber ya rellenado una gran parte, oye, a lo mejor no hay tanto interés en bajar hasta esa zona. Pero sí que tenemos que tener en cuenta el que tenemos por aquí debajo. Con esto visto, lo que tenemos en el corto plazo es una pequeña caída. En las últimas horas se veía una caída de un 5%. Y la cosa está en que no está muy claro por qué habría ocurrido esta caída del 5%. Yo, desde el canal, esperaría que habría sido por el incremento tan exponencial que habríamos tenido del open interest durante los anteriores días. Recordamos del vídeo anterior, por si alguna persona es nueva, se la ha perdido. Por ejemplo, teníamos una subida de Bitcoin y prácticamente todas las altcoins, y lo que se veía es que el open interest, la cantidad de contratos que hay abiertos en los futuros, subía también exponencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que estarían apalancándose mucho desde la parte de los futuros. Ahora hemos tenido esta caída e incluso un mechazo que podría indicar que ha habido liquidaciones, pero como vemos por pantalla, pues habría bajado un poco, pero nada de lo que nos estaríamos esperando. Estaremos esperando algo bastante más grande. Entonces, pasemos con lo que nos interesa en el vídeo de hoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Bitcoin? Y sobre todo, más a largo plazo. En estos momentos, lo que tenemos es esta tendencia alcista que todavía se seguiría respetando. Y mientras se respete, tenemos que seguir diciendo que estamos en esta pequeña tendencia alcista. Obviamente estamos hablando de una pequeña tendencia alcista dentro de una lateralización. Aquí lo que estamos entendiendo es que, obviamente, todos los máximos poco a poco van creciendo hacia arriba, que es lo que se nos vemos por pantalla, y todos los mínimos relativos que vemos por pantalla, en todo momento van siendo alcistas. Lo que nos va indicando que estamos en estos momentos en una tendencia alcista. Con ello, actualizamos este indicador que nos muestra cómo se estarían comportando las diferentes carteras. Vemos desde más de 10.000 bitcoins hasta menos de un bitcoin. Esto sería la tendencia de acumulación según el tamaño de la cartera que tengan. Quiere decir, se están acumulando, están comprando, vendiendo dentro de las propias carteras. Estamos hablando principalmente de billeteras frías calientes, pero que no incluyen a Exxenze. Y lo que estamos viendo es que, durante la última lateralización y la subida que tuvimos durante todo este tiempo, todo, todo el mundo, y este dato es el importante, todo el mundo habría estado comprando. Vemos por pantalla cómo incluso las carteras de más de 10.000 bitcoins y las de menos de un bitcoin se habrían puesto en este tono totalmente azulado, que nos indica que están comprando a saco. Avanzamos ya prácticamente un mes lateralizando sin ver resultados. Aquí es cuando empiezan los problemas, cuando llevamos un mes comprando, un mes lateralizando, y no vemos que nuestra inversión estaría ganando dinero, o al menos es lo que le pasaría a la gran mayoría de los retails. Porque lo que estamos teniendo es que las grandes ballenas de más de 10.000 bitcoins en estos momentos siguen comprando. Obviamente no tienen este azulado oscuro, pero tienen el azulado, digamoslo así, de la zona centro, como habrían estado prácticamente durante los últimos 2-3 meses atrás. Con ello, las carteras más importantes, más de 10.000 bitcoins, aún siguen enviando bitcoins a sus billeteras. Siguen comprando toda esta lateralización. Ahora, ¿quiénes son los que están empezando a perder un poco la paciencia? Pues tendríamos que hablar un poquito, obviamente, de la ballena de 1.000 a 10.000 bitcoins, pero sobre todo de todo lo que tenemos por debajo. En este caso, de menos de un bitcoin a 100 bitcoins se estarían encontrando en la misma tesitura. Estamos hablando de que se están poniendo ya nerviosos después de llevar, como vemos por pantalla, o observarlo aquí, prácticamente un mes entero con compras muy grandes, al menos que habrían alterado este gráfico indicando una gran acumulación por su parte, y claramente, llevan un mes así, y no han conseguido nada. Nos encontramos prácticamente en la misma zona que nos encontrábamos hace un mes, y parece ser que con ello ya se están quedando sin liquidez y están terminando de hacer sus compras. Quiere decir, aquí ya no están comprando los retails. ¿Cuáles son las dos principales divergencias que queremos ver en el mercado para pensar que el precio va a subir? Tenemos dos muy importantes. Número 1. Divergencia entre ballenas y retails. Es muy importante que haya diferencia entre ellas. Eso nos va a indicar que, obviamente, la batalla la van a acabar ganando las ballenas. Con ello, podemos pensar que si las ballenas compras y los retails venden, es un muy buen indicador. ¿Cuál es el otro indicador que necesitaríamos para tener una buena tendencia alcista? Lo tenemos ahora mismo por pantalla, y sería la divergencia entre futuros y spot. Lo que se estaría buscando para tener una buena también tendencia alcista, sería que el spot compre más que los futuros. Como vemos por abajo, línea roja son los futuros, línea blanca es el spot. ¿Y qué es lo que estamos encontrándonos? Que durante toda esta última subida que habíamos tenido, el spot habría sido el principal líder que habría tomado la iniciativa de toda y cada una de las subidas. Ahora, con esta última caída que estaremos teniendo, el spot habría vendido, pero oye, habría vendido relativamente poco. Yo creo que podéis ver la línea, a mí por lo menos no me alertaría como que da un miedo exponencial. Los futuros un poquito más pronunciado, después de estar lateralizando unas ventas algo más exageradas, pero no tanto como habría caído el precio. Con ello, ahora mismo en el mercado nos estamos encontrando algo realmente positivo. O al menos, a mí así es como me gustaría empezar el halving que va a venir dentro de dos semanas. Tenemos divergencias entre ballenas y retails, y aparte tenemos divergencias entre futuros y spot. Que en breves, tenemos que ver cuando se hace plausible, acabarán dominando el mercado, acabarán notándose. Vale, y si me estás hablando de todo esto, de que es muy positivo, de que es maravilloso, ¿por qué el precio no está subiendo? Y cada vez que llega a la zona de los 72.000 dólares, está retrocediendo. Y bastante, que es lo que estamos viendo. Porque ahora mismo nos estamos encontrando en que cada vez que queremos subir, nos encontramos con barreras gigantescas por la parte alta. Arriba lo que tenemos ahora mismo es un mapa de calor en un gráfico diario, con lo cual es muy, muy corto plazo. Por eso se ve diferente a como lo solemos traer en el canal. ¿Y qué es lo que estamos viendo por pantalla, señores? Pues que mirad, toda la zona, desde los 73.000 hasta los 76.000 dólares, estaría siendo representada con grandes barreras en el apartado de spot. No quieren que el precio supere la zona de máximos. ¿Qué pasa? ¿Nos guste o no? Al haber tanta absorción de ventas, al haber tanta gente vendiendo en esas zonas para que el precio no consiga subir, lo acaban consiguiendo. El precio, pues no acaba subiendo esa zona. Ahora mismo lo que estaríamos teniendo es una barrera que nos está bloqueando toda esta zona. Todo lo que vemos ahora mismo en rojo, la zona de máximos entera, diciéndonos, oye, no paséis por aquí, que no queremos que paséis. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado varias veces. Estamos en una lateralización antes del halving. No les interesa ni que suba mucho por encima, ni que baje mucho por debajo. Entonces, cualquiera de los dos pronósticos que tengamos, tanto arriba como abajo, van a ser unos movimientos poco volátiles. Quiero decir, si en algún momento el precio sube por la parte alta, pues hará algo así, atacará los 76.000 y como mucho, mucho habría sido. Igualmente, pasaría si ataca la parte baja. A lo mejor, si atacas en la parte baja, ves unos 55.000 y me parecería mucho. ¿Por qué? Porque van a estar colocando barreras en todo momento para que no se mueva más. Con esto, recordad una cosa y vamos con la conclusión del análisis técnico. Ahora mismo, Bitcoin está en una tendencia alcista. Mientras que esa tendencia alcista no se rompa, quiere decir, oye, alguno de los mínimos relativos que tenemos por la parte baja acabe siendo perforado, o la línea de tendencia incluso acabe siendo perforada, el precio de Bitcoin sigue haciendo máximos cada vez más altos. En el momento que ese patrón se rompa, podremos empezar a decir que esto que habríamos tenido habría sido un test a la parte alta para comprobar si hay fuerza vendedora o no hay fuerza vendedora. Todavía ese test no ha acabado. Tenemos que ver hasta dónde acaba llegando. Y dependiendo de cuánto consiga subir hacia arriba, pues hay más fuerza vendedora o hay menos fuerza vendedora. Obviamente, ¿qué sería lo mejor para Bitcoin? Para tener un halving ya, estupendo. Ya estamos hablando de que tenemos divergencias, ballenas, retails. Eso nos gusta. También estamos hablando de divergencias, spots futuros. Nos gusta. Está pintando bien. ¿Qué es lo que necesitaríamos más? Oye, a mí no me disgustaría empezar un halving con el open interest bastante más bajo. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos teniendo? Pues que mientras que estamos lateralizando, el open interest prácticamente estaría en la zona de máximos. Sobre todo en la anterior vez, cuando nos encontrábamos en la zona de los 70.000 dólares, el open interest era gigantesco. Estaría bien que hayan liquidado antes de tener un movimiento tanto a cortos como a largos. Es decir, un mechacito por la parte alta haciéndose el típico patrón que nosotros conocemos como el bar Simpson y también por la parte baja. Cuando tengamos algún tipo de estos movimientos y acabemos con las liquidaciones, o al menos este en una parte baja, las divergencias que se van a ver, como hemos dicho, de spot y futuros, de retails y ballenas, van a hacer que puedan mover el precio mucho más fácil. ¿Por qué? Porque con tanto open interest, como estamos viendo por pantalla, va a provocar que haya mucho, mucho interés en liquidar a la gente de futuros. Y cuando hay tanto interés por liquidar a la gente de futuros, da igual que estés teniendo divergencias en este último movimiento, que si te dicen que quieren liquidar a 2.000 millones de dólares que están en la parte baja, pues aunque haya divergencias te van a meter un cañonazo. Por eso, lo que queremos tener es que esto baje al menos un poquito en comparación a lo que nos estamos encontrando. ¿Cuáles son las noticias que tenemos para el día de hoy? Tenemos el efecto Bitcoin en diferentes circunstancias, pero vamos a hablar de los ETFs. En estos momentos, los ETFs siguen durante todo el mes prácticamente no haciendo nada. Hablemos muy sencillos. Desde el 13 de marzo aproximadamente no habríamos visto nada interesante. Nos encontramos a 9 de abril, prácticamente un mes, el mes que hemos estado prácticamente lateralizando, en el que no habría pasado nada. Algunos días hay buenas compras, algunos días hay buenas ventas. No estamos teniendo unos inflows, no estamos teniendo unas compras exponenciales como anteriormente, durante todo febrero, que nos hagan creer que el precio suba tanto. Con ello, ahora mismo, los ETFs estarían siendo un participante del mercado menos importante que como eran hace un mes. Y el día de ayer se anunciaba a una empresa que pretende clonar a MicroStrategy. No es que pretenda clonarla exactamente, pero se avisaba de que una empresa japonesa llamada Metaplanet, también es una empresa tecnológica al igual que MicroStrategy, estaba viendo que sus ganancias no iban para tanto y lo que han hecho es empezar a anunciar que van a comprar bitcoins como reservas. Ahora mismo, haciendo así una estrategia hacia bitcoin y lo que habría pasado es que en prácticamente unas 24 horas habría subido un 90% el activo. Aquí te lo pintan como el efecto de bitcoin, con una subida de un 90% de un activo a la que han comprado algo de bitcoin. Pero sinceramente señores, ayer hablábamos de que se están creando ETFs para hacer cortos a MicroStrategy porque están demasiado sobrecomprados. Si hacen exactamente lo mismo en Japón, vamos a tener el mismo percal. La gente comprando una empresa que simplemente porque está comprando bitcoins, los grandes hedge funds van a ver que está sobrecomprada y van a ponerse a hacer cortos. Obviamente, a nosotros, a la gente que única y exclusivamente le interesa bitcoin, nos viene muy bien. Porque esa gente hace cortos a MicroStrategy y largos a bitcoin, con lo cual acaban impulsando el precio. Entonces, todo este tipo de cosas, creen FOMO o no creen FOMO, os gusten o no os gusten, le interesa tener cuanto más y mejor a bitcoin. Los únicos que van a salir escaldados va a ser la gente que se ponga a comprar este tipo de empresas creyendo que están comprando bitcoin. Y con esto el día de hoy hablamos una pequeña cosa que no he traído nunca. Es escena. Acaba de salir hace poco una altcoin, que es su stablecoin del propio protocolo USDE, y habrían conseguido 2.000 millones recaudados o al menos creados en esta red en apenas 100 días. Yo, sinceramente, no tengo mucha idea de lo que estaría pasando con esa stablecoin. No sé exactamente cómo funciona el protocolo de escena, pero habrían avisado de que están imprimiendo esta cantidad de 2.000 millones de dólares porque han comprado 500 millones de dólares en bitcoin. Están prácticamente siguiendo los pasos de luna, o al menos es lo que a mí me parece. Probablemente haya sido diferente, pero si alguien tiene más información y le apetecería comentármela para que pueda traerlo bien al canal, que me lo deje por los comentarios, que me hable por Telegram sobre cómo está funcionando este protocolo. Pero desde luego, marcarse un récord superando a FDUSD en la impresión monetaria de stablecoins, teniendo en cuenta que FDUSD está respaldada por Binance, por Justin Sun, etc., me parece que algo malo puede llegar a pasar. Con todo esto, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el miércoles a ver si tenemos algo más de movimiento en bitcoin. Un abrazo, hasta luego.